Soy Darío Franco, de la zona de Cuatro Bocas, provincia de Santiago del Estero. En nuestro caso, hace cuatro años que tenemos el sistema de curro instalado en la sembradora. Nos ha mejorado mucho el sistema de siembra en calidad, en precisión. Tenemos corte por sección, surco por surco. No hace superposición en cabecera. Podemos apagar dos surcos para poder entrar con la fumigadora. Podemos hacer siembra variable. En este caso, este año se hizo todo este campo siembra variable con maíz. La idea es seguir poniendo más tecnología para tener mejor siembra. Poder ir un poquito más fuerte para hacer más hectáreas por hora, por día. Es decir, es un sistema que funciona muy bien y realmente mejora la calidad de siembra. ¡Suscríbete al canal!